Hola, soy Daisy Maddy, vamos a hacer un diseño de uñas con la línea de la colección Anchora Wave de China Glaze. En esta vamos a usar el Pelican Grey y también este que es el Orange Mermelette. Primero vamos a colocar nuestra base de uñas, después nuestro color, en este caso es el Orange Mermelette, cogemos un poco, vamos a colocar solamente en la esquina de nuestra uña, haciendo una línea oblicua. Después de haber colocado las dos capas de primer color en la esquina de nuestra uña, haciendo una línea oblicua, colocamos nuestro Pelican Grey en la otra parte de la uña que falta pintar, que se había quedado sin color. Colocamos el color de Pelican Grey. El Pelican Grey es de la colección Anchor Away, de estos ya como le conté en mi blog, ya tengo dos colores de la colección. Así que sigo pa'lante. Aquí está este, dos capas. Yo siempre le pongo dos capas para que se pueda ver mejor. Le pueden colocar hasta tres. Es muy bonito. Después de haber hecho esto, vamos a hacer nuestras líneas oscuras, nuestra línea negra. Con nuestro esmalte con punta de pincel, hacemos la línea. Justo en la división que hemos hecho, para pintar cada color. Así también. ¿Ven? Hacia la línea. Unos pequeños puntitos nada más. Así. Ahí me encantan los brillos, si se habrán dado cuenta. ¿Ven? Y como toque final, por decir ese final, antes de colocar el brillo, colocamos este, de la línea Bogue Fantastic. Es Fantastic 58. Chicas, esto no tiene pierde, comprenlo. Lo pueden usar muchísimas veces, para muchísimas ocasiones. No tiene pierde. Como me gustan los brillo, vamos a colocar en la parte donde está Pelican Grey, nuestro escarchita, nuestro Fantastic Bogue. ¿Ven como brilla? Acá también. Y listo. Ya está. Nuestro brillo. Y listo. Ya está. Nuestro brillo. El diseño. Al final le colocamos nuestro, nuestro sellante o nuestro brillo de uñas. Y eso sería todo. Espero que les guste. Quiero agradecer a mi, a mi niña Andrea, que con su tiempo ha podido hacer la grabación. Y lo espero en mi blog con estilo Adaisi Mari. Chao. 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 Chao.